Esto ya es boleta para Palestino, que es colista absoluto de su grupo en esta Copa Libertadores de América. Nadie esperaba este resultado, ni siquiera creo yo el más optimista de los hinchas de Bolívar, pero son esas cosas que tiene el fútbol. ...de agua fría, ¿para qué decir fría? Congelada. Para Palestino, que tenía expectativas de otra cosa en este partido. Mérito del equipo boliviano. Absolutamente. Que tiene sus armas. ...donde el área chica, pero por favor, no perdonó, no perdona Ramiro Vaca. 4 a 0, por Dios, una noche para el olvido para el conjunto de Palestino. 4 por 0 en el teniente. ...punto final a esta historia. Ahora sí que sí es goleada del equipo boliviano, que está consiguiendo la tercera victoria de un equipo altiplánico en tierras chilenas, en Conmebol Libertadores. Todo nace de esta, lo gana el Bolívar sobre Palestino, absolutamente merecido. ...de agua fría, ¿para qué decir fría? Congelada. Para Palestino, que tenía expectativas de otra cosa en este partido. Marquemos, Leo Borgueño, que si no fuera por Rigamonti, esto pudo ser todavía peor para Palestino, porque el arquero del equipo árabe fue una de las grandes figuras. Así es, yo creo que es el punto más alto que al final sostiene a Palestino con ese 0-4. Lo que habla a las claras de la gran superioridad en el juego, también en las cifras del conjunto del Bolívar de la Paz. Durísima caída, durísimo aterrizaje con la realidad de Palestino en este arranque de la fase grupal de la Copa Libertadores. Nadie esperaba este resultado, ni siquiera, creo yo, el más optimista de los hinchas de Bolívar. Pero son esas cosas que tiene el fútbol, esas cuestiones que te regala la Copa Libertadores. El primer tiempo fue decisivo, porque Palestino quedó 2-0 abajo. En un partido que era parejo, en un exceso el 2-0, no reflejaba el trámite del cotejo. Pero Palestino no había hecho mucho para ganar, pero Bolívar tampoco había hecho mucho para hacer dos goles. Y claro, la inexperiencia de Román es decisiva en el penal que abre la cuenta para el conjunto del Bolívar. Y después, todo el desarrollo del partido se da con 10 futbolistas palestinos, con 11 Bolívar. Y ahí ya se produjo la diferencia y la debacle en el complemento. Pudieron haber sido más. El cuadro de Bolívar llegó con muchísima libertad. Muy buen partido del equipo paseño. Gran trabajo de Justiniano delante de la línea de Zagueros. Y creo que la figura estuvo en chico. Francisco da Costa, el brasileño, que hoy día es un partidazo en el ataque. Bruno Sabio también, muy interesante en el sector izquierdo. Algarañás jugando por el sector derecho con pierna cambiada. Del zurdo, un jugador para mirar. Son jugadores internacionales de la selección boliviana. Y que hoy día mostraron su nivel. Lo mismo que los Baca Ramiro y después Henry Baca. En el fondo casi no pasaron sus obras los hombres de Bolívar. Palestino tendrá que digerir lo que le pasó en esta jornada. Un partido atípico. Por lo que decíamos, por el trámite. Porque queda con 10 futbolistas al término del primer tiempo. Y de ahí ya todo se le puso muy cuesta arriba. Su suerte en el grupo, creo que, no sé si está echada. Pero está más o menos definida. Porque tiene que enfrentar a Flamengo. Porque tiene que enfrentar a Millonarios. Porque tiene que ir a La Paz. Veremos cuáles son las decisiones que va a tomar Pablo Sánchez. Pero hoy día fue de esas noches en que no le salió nada a Palestino. Merfi hoy día vino a Rancagua en camello. Sabio, arco norte. Ahí está, retrocede. Confío en ti, Rigamonti. Sabio, se mueve Rigamonti. Confío en ti, Rigamonti. Sabio, Rigamonti. Sabio, palo gol. Gol del Bolívar. Gol del Bolívar tras el rebote. Muy buena tapada de Rigamonti. Pero a los 17 minutos cae el tercero del conjunto boliviano. Ya es boleta. Ya es boleta. 3 a 0 de visitante. Sabio no pudo de penal tras el rebote. 3 a 0 para el conjunto de la Academia. Un buen remate de Sabio que ataja de gran manera a César Rigamonti. Pero en el rebote fue más vivo y más sabio el número 10 del conjunto visitante. Para vencer la resistencia del portero palestino. 3 a 0 lo gana el Bolívar. Sí, la mala fortuna para Rigamonti es que el remate venía tan fuerte que lo repele como puede. Pero hacia el mismo delantero sabio que tiene el remate. Rigamonti después reclama algo que no tiene ningún asidero. Porque si la pelota hubiera dado en el poste, ahí, el que remata está en posición de adelanto. Pero el que rechaza es el mismo arquero. Sí, lo esperó Rigamonti hasta el último momento. El disparo fue al medio del arco. Lo esperó plantadito. Rigamonti en el rebote. Tiene también mala suerte porque tapa con el pie. Le pega en el palo y ahí va la pelota adentro para el 3 a 0. Era el mejor momento de Bolívar en el partido y lo está justificando en el impresionado. Esto ya es boleta para palestinos que es colista absoluto de su grupo en esta Copa Libertadores de América. Andrés Fernández. Correcto, es colista absoluto de su grupo. Recordando que el líder es el conjunto forastero con tres puntos. Dos millonarios y Flamengo con una unidad. Próximo rival de Palestino, Flamengo de Brasil el miércoles, 20 a 30 horas. Y tiene un buen presupuesto. Estaba viendo lo que había anunciado el presidente Marcelo Claure, el presidente de Bolívar. 10 millones de dólares para la temporada. Que hay que tener en cuenta también que el costo de vida en Bolivia es mucho menor, digamos. Es un presupuesto alto. Y en eso, con ese presupuesto, Bolívar sale a pelear. Es el equipo boliviano que siempre llega más de todos los que compiten de ese país. Y le marca la diferencia con el primer gol y aprovecha que Palestino se va del partido. Y en ese irse del partido llegan los dos goles de Bolívar. Primero un penal. Primer disparo entre los tres palos que metía Bolívar. Un gol. Segundo disparo entre los tres palos. El tiro libre de Baca. La peina da costa. Dos a cero. Y ahí empieza a marcar la diferencia que encima se empieza a acentuar. En el segundo tiempo, porque en la última jugada del primer tiempo, cuando ya se iba, cuando pedíamos que por ahí un descuento lo podía meter a Palestino en el encuentro, aparece la segunda tarjeta amarilla para Iván Román. Y con eso, ya, se queda con 10. Tiene que meter cambio Pablo Sánchez en el segundo tiempo. Apuesta por una línea de cuatro en la mitad de la cancha, retrasando a Carrasco, poniendo a Dávila abierto. Y un 4-4-1 para dejar solo a Sosa, pero fue literalmente, quedó solo arriba. Porque no encontraba ninguna salida a Palestino, porque ya Bolívar empezó a adelantarse aún más en la cancha, porque recuperaba los segundos balones. Y porque la única salida que tenía Palestino era pelota larga Gonzalo Sosa, que cayó dos veces seguidas en posición adelantada. Y obviamente se empezó a fastidiar también, porque no le llegaba el balón. No solamente no le llegaba limpio, no le llegaba prácticamente. Y empezaron a jugar los volantes de Bolívar. Y empezó a ser más figura sabio, empezó a ser más figura de Acosta. Encima, en un momento, ponen a Patito Rodríguez, el ex Santos e Independiente. Y ahí parecía Fútbol 5. En el cuarto gol, ese, cuando entran tocando, que lo agarran mal parado a Palestino, fue un gol absolutamente de Fútbol 5. Le marcó la diferencia. Y ya lo único que al final uno pedía era que se terminara el partido, para que la diferencia no fuera más grande y se pudiera lamentar más a futuro. Insisto, un partido que si a los 20 minutos me decían que iba a terminar así, no le creía. Había arrancado bien Palestino, lo termina muy mal. A partir de ese punto de quiebre. El primer punto de quiebre es el penal. El segundo punto de quiebre, la roja Román. 4-0, por Dios, una noche para el olvido.